Comunicado del León Mayor, acá lo tienen, Frodo, mirá. Buenas para todos. Quería agradecer a todos ustedes que están ahí por apoyarme este domingo, una vez más. Espero que a todos ustedes que están ahí afuera, esos leones y leonas que siempre me apoyan, nos sigan bancando. Vamos a tener un par de semanas de tranquilidad, por lo que veo. No vamos a tener que jugar muy fuerte, pero desde afuera de la placa, por lo que veo. Pero eso no quiere decir que tengamos que dormir. Así que espero que me sigan bancando y bueno, que juntos podemos llegar mucho más lejos, como dije, hasta la final. Va a estar picante esta placa. No para mí, pero sí para otros bandos acá adentro. Va a estar bueno eso. Vamos a ver cómo se completa. Yo ya tengo una clásica, una placa clásica en la cabeza. Tengo dos más, en realidad son dos distintas, que son más rebuscadas, pero la primera es la que se va a dar, no creo que cambie. La única forma de que la primera cambie es por la prueba de hoy. No tenemos que bajar los brazos, le tenemos que seguir mostrando los dientes. Ya saben que esta es nuestra jaula y cuando se metan en la jaula del león, les va mal. Prueban los dientes. Y para eso los necesito a todos ustedes allá afuera, bancando fuerte. Acá venimos a jugar. Tenemos que estar así, así. Bien de acá y bien de acá. Y por ahora venimos sacando fichas, venimos marcando esas diferencias de que les contaba las otras semanas. Espero todo el aguante de todos ustedes, para todos los leones y las leonas que están allá afuera. Banquen fuerte, porque si viene lo mejor de lo mejor. Me voy a volular por ahí. Es fantástico que el león anda por la casa y le habla a las cámaras, ¿viste? Busca estar solo y le va hablando a la gente. Es uno de los pocos que busca ese vínculo con el afuera, hablándole a la gente. Agustín, al confesionario. Romy, mil veces. Vengan, acompáñenme, gente. Vamos a nominar. Hola, Agustín. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, momento de nominar. Bien. Mis primeros dos votos son para Daniela. Y mi segundo voto es para María Laura. ¿Votivos, por favor? Esta vez no voy a usar ni mi voto invertido, ni tampoco voy a usar un voto simple. Vuelvo a usar la cazadora. Tratar de poner en placa a dos personas. No tengo nada personal contra ellas. Al contrario, con una de ellas me llevo bastante bien. Pero es para forzar una salvación más jodida para el líder de la semana y para poner en placa a dos personas que van a estar muy bien para que se movilice de otra manera y volcar eso a mi favor, para mi juego. Pero veremos si sucede, veremos si no. La cazadora es justamente eso, cazar a alguna de las dos o a ambas si es posible. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, grande. Que estés bien. Abrazo. Abrazo. Bueno, leones y leones, voy a necesitar todo el apoyo de ustedes como cada semana. Todos ustedes. Pero no solo para mí, sino para algunos que van a estar en placa. Y la voy a necesitar que pongan todo su apoyo en ellos también. Esta semana hay que bancar desde afuera, me parece. Vamos.